El bolsillo de los salvadoreños está siendo afectado debido al alza de precios en algunos productos de la canasta básica. En el caso de los huevos, el aumento es de hasta un dólar con 35 centavos por cartón. Venimos de una crisis en la que había sobre inventario de productos y no había mercado. Debido a la crisis se hizo un sobreventa y el inventario ha bajado. Ha quedado en 3.85, que es el cartón del medianito que se conoce a nivel de supermercado. El cartón de grande anda a 4 dólares, el cartón de extra anda a 4.25 y el jumbo vale 4.50. A pesar del incremento de precios de este alimento, algunas personas dicen que los costos que encuentran en el mercado central son más accesibles. El precio promedio para el cartón de huevos es de 3 dólares con 85 centavos, dependiendo del tamaño hasta los 5 dólares por cartón. Ha habido de a 4, de a 3.85, 4.25, eso es lo que es, se mantiene. Por lo menos aquí por los planes vino una clienta que me dijo que el cartón de huevos se lo están dando a 7 dólares. Usted lo está regalando, me dijo. Los comerciantes dicen que debido a la crisis han optado por implementar el servicio a domicilio. No lo teníamos, pero debido al escenario pues se le puso. El otro 10% está como con un temor que nos pide a domicilio las cosas. Ellos esperan que los precios que ofrecen los proveedores no sigan aumentando para poder ofrecer precios accesibles a todos sus clientes. Carla Goches, Noticiero Hechos.